Los mates también es día en el programa para dedicarle tiempo a la música, a ese proyecto magnífico e innovador que es la Clase Jazz Beat Band Pro y tengo la suerte de poder conectar ahora mismo con Julián Sánchez, trompetista, creo que lo tengo al otro lado de nuestro cable, en esta conexión que hacemos, ahí está, ahí está Julián, buenas tardes Muy buenas, buenas, gracias por estar con nosotros Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, todo bien, todo bien, todo bien, por ahora vamos todo lo mejor posible que se puede Embarcado en este proyecto también de la Clase Jazz Beat Band Pro, en esta locura, hay veces que se me acaban los adjetivos porque no sé cómo calificarlo Sí, cómo es un proyecto musical, un proyecto agropecuario, cuéntanos un poco tu experiencia como miembro de esta locura Pues mi experiencia pasa principalmente por la música, que es una de las razones por las cuales estamos ahí Pero sobre todo, yo valoro mucho que es un proyecto que engloba muchas más cosas, es un proyecto social, digamos, que engloba desde todo lo que se está haciendo Desde, bueno, apoyando a la agricultura ecológica sostenible, energía sostenible, la pesca, todo eso O sea, la forma de vida más, digamos, más acorde con el medio ambiente, ¿no? Sí Y más simple, ¿no? Y alrededor de un proyecto educativo, porque no solamente es música, simplemente, la Clase Jazz Beat Band es una Big Band profesional Pero es una formación que se le está dando a toda la gente que quiere participar de ello Con algunas, incluso Masterclass y demás Y después todo lo que nosotros nos llevamos a cambio, ¿no? Que también la gente que es magnífica, las personas que hay alrededor del Clase Jazz es una cosa Entonces va mucho más allá de un proyecto musical, es como un proyecto de vida, digamos, ¿no? Es poder crecer con eso y hasta que pasen los días y así todo Es una buena definición, sin lugar a dudas Bueno, tú eres un referente en lo que se llama la composición conducida Bueno, sí, no sé si soy un referente, pero como lo hago Cuéntanos un poco eso cómo se come Pues mira, esto es más fácil de lo que parece la improvisación De hecho, no debería ser conducida, ¿no? La improvisación se improvisa y punto, ¿no? Pero para poder articular ese viaje, digamos, cuando son muchos músicos y se ponen a improvisar Yo lo uso mucho, sobre todo en la enseñanza, que me gusta mucho usarlo Entonces se da una serie de... es una simbología muy simple Pero que a partir de esas pautas lo que hace es poner al artista En este caso al músico, porque puedes interdisciplinar también Se le pone en situación Y a partir de esa situación, que es como acotar dentro de todas las miles de posibilidades infinitas Que se tiene la improvisación Se acota a partir de una Y a partir de ahí es mucho más fácil a veces solamente centrarse en eso Y a partir de ahí empezar a crear con un motivo mínimo Un símbolo, una excusa como una nota larga, una nota corta O hacer un glissando hacia arriba Cualquier cosa mínima A partir de ahí el músico puede una nota fuerte, piano Entender lo que son las dinámicas, ¿no? Entender qué es expresar a través de la música Que muchas veces estamos estudiando Y no nos damos cuenta de que la música son todo ese tipo de cositas pequeñas juntas Entonces yo lo que hago es que salgo y dirijo Dirijo con estos símbolos y voy dirigiendo a los músicos Los voy poniendo en esa situación y voy un poco dirigiendo y articulando ese discurso improvisatorio Y entonces nunca sabes qué va a ocurrir Pero ocurren muchas cosas interesantes Lo último que hicisteis fue el pasado 4 de abril, si no me equivoco Tuvisteis una sesión dentro del preparado Listos Jazz Este festival que nos regalasteis, ¿no? Además con un repertorio más que interesante Donde mezclasteis diferentes géneros musicales Pues sí, porque como, bueno, estábamos en plena Semana Santa Claro Muchos de nosotros venimos de, bueno, empezamos tocando en las bandas de música Y hemos tocado mucho repertorio que tiene que ver con las marchas de procesión De las cuales hay muchas que son preciosas, son bonitas, ¿no? No deshacer música, haber compartido esa música con compañeros Es como dijéramos parte de nuestro folclore, ¿no? Y eso en cualquier música como el jazz o como otras músicas de cualquier origen Están basadas en las costumbres y en el folclore del lugar, ¿no? Cómo ha ido evolucionando Entonces, pues claro, yo lo que hice fue una especie de escogí, pues, temas Que tuvieran que ver con algún motivo espiritual, ¿no? Entonces había dos marchas de procesión que yo las adapté Y las incorporé a estos símbolos de improvisación para poder modificarlos, ¿no? O sea, modificarlos Porque fuese un viaje improvisatorio musical Y no fuese una a tocar la marcha como se, ¿no? Al uso, ¿no? Y así con varias piezas también de otros autores Que me hubiese gustado ver cómo quedaba al final esa madrugada o maternea Después de vuestra actuación, ¿no? ¿Eso se ha quedado grabado en algún sitio para poder verlo? Sí, todas las actuaciones del Clasilla de Hechos se están grabando Y en algún momento se van sucediendo en Facebook y en las redes Pues lo buscaremos para verlo Julián Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ha sido un placer conocerte, poder saludarte Y nada, ojalá tengamos más oportunidades para seguir charlando Y sobre todo para verte en acción Venga, pues a ver si es verdad Muchas gracias a vosotros Y nos vemos pronto, si puede ser Seguro que sí Un abrazo fuerte, cuídate Hasta pronto Venga, chao Hasta pronto